El Triduo Pascual Conmemorando aquellos santos eventos que sucedieron en la última cena del Señor, del Señor Jesús. En esa tarde santa para toda la humanidad, Cristo dejó a sus discípulos y nos deja a nosotros y nosotras el testimonio de su amor en la Eucaristía, no como recuerdo, sino como memorial, como su presencia perene entre nosotros. Cada vez que se celebra la Eucaristía, la Santa Misa, se hace de nuevo, se renueva este misterio de amor y de redención. Es el misterio donde Jesús permanece en medio nuestro todos los días, hasta el final de los tiempos. Es también en esta última cena del Señor que Jesús nos pide que nos amemos, haciéndonos siervos, servidores, los unos de los otros, como lo hizo Él, lavando los pies a sus discípulos. Jesús luego muere y resucita para no limpiarnos solamente nuestros pies, sino nuestros corazones, nuestras almas. Acudamos este jueves santo a nuestras parroquias para que Jesús nos alimente con su cuerpo y su sangre y nos lave con todo su ser. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.